La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hace tres años me detectaron que tenía insuficiencia renal. De un día para otro me dializaron. El mundo se me vino encima. Nunca pensaba que era poner una manguerita en el estómago. Soy Luis y tengo nueve años y soy trasplantado de riñón. Tenía un riñón desconfuncionado pero como me metieron a operar ya me funcionaba. Pero no más me funcionó cuatro años y ya me pusieron diálisis. Pero como cada rato me infectaba me cambiaron a emo. Estuve como dos meses ahí en emo y ya me pusieron el riñón. Música 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 Sí, sí, bueno. A veces sueño que quisiera dormirme y despertar y quitarme todo esto, que para mí fue una pesadilla, ¿no? Pero es algo real, es algo realidad que batallé, he batallado y quisiera mi mayor ilusión, y mi mayor felicidad que quiero es de que Dios, Dios me haga un milagro que se trasplante mi hermano. Porque sí, pues tengo miedo, ¿no? Porque ya perdí dos de la misma enfermedad, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo esa emoción que va a haber alegría en mí, va a haber felicidad. De pronto se le nota la tristeza, de pronto muy a su manera, pero sí nos dice que tiene miedo de que le suceda lo mismo que él ha visto muy de cerca con sus hermanos, pero sabe que el trasplante puede llegar y que sería una opción de vida para él y está luchando por poder trasplantarse, está estudiando, está en la escuela, es un niño estudioso que está queriendo salir adelante, entonces yo creo que es el miedo normal a lo que ya vivió, pero el optimismo, gracias a Dios, lo mantiene y lo saca adelante. ¿Por qué debe? Debo de tenerle miedo, sí. ¿Es una enfermedad que todos modos se cura o que sí se va a aliviar pronto? Aquí es la del riñón y todas las de acá arriba son las del catéter. Bueno, esta de aquí es la de diálisis, donde me retiraron la diálisis, pero ya se me cerró la herida. La que más me sorieron fue esta. Esta fue la del catéter, que aquí tenía la manguerita y aquí es donde me abrieron para ponerme el catéter. Esto que está aquí es el riñóncito y esta es la cirugía que me quedó de mi riñón. Estas son heridas que son heridas, pero se cierran y siguen adelante. Me dan ganas de ser bombero para salvar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!